Yo me voy pa' la Guajira Yo me voy pa' la Guajira Donde vive un yerbatero A que me de la receta A que me de la receta Cómo conseguí el dinero Para yo vivir tranquilo Tener fama en la región Que me sobren las mujeres Y el billete por montón Que me sobren las mujeres Y el billete por montón Que me sobren las mujeres Y el billete por montón Y el billete por montón Y el billete por montón Me dicen que tengo un mal Me dicen que tengo un mal Porque no consigo na' Mi machete no me da Mi machete no me da Para el trago y mujería Mi machete se está acabando Ayúdame hierbatero Este mal me está matando Sirva trago cantinero Este mal me está matando Sirva trago cantinero Este mal me está matando Sirva trago cantinero Arriba Antonio Parra Con esta caja A que bailen los cordobeses Compañero Rafael Saltero Espérenme Allá en Montelíbano Me dicen que el lobo más seca Me dicen que el lobo más seca También puedo conseguir Cosita de brujería Cosita de brujería A las mujeres de aquí Pero hay un brujo caucano Dicen que es muy peligroso Yo me voy pa' la Guajira Porque yo no lo conozco Yo me voy pa' la Guajira Porque yo no lo conozco Yo me voy pa' la Guajira Porque yo no lo conozco Yo me voy pa' la Guajira Yo me voy pa' la Guajira Y yo no lo conozco Yo me voy pa' la Guajira Y yo me voy pa' la Guajira Un brujo caucano Yo me voy pa' la Guajira Gracias.